Estás a días de inaugurar la nueva sala de monitoreo, que costó, ¿no? Costó bastante. ¿Cómo estamos con las cámaras? Bueno, tenemos 174 cámaras funcionando. ¿Funcionan? Sí, sí, todas reportando. Siempre hay un 10% que la empresa es la que te... es el límite que tienen como para que no funcione a nivel diario, pero van cayendo algunas, habilitan otras. A veces ni se llega a ese 10%, pero, bueno, trabajamos constantemente y, como bien decías, bueno, está costando mucho lo de la sala. Son muchos temas que hemos tenido en cuenta, por ejemplo, la antena de la comunicación y demás. Pero, bueno, ya está prácticamente instalada. Seguramente en muy poco tiempo podamos ir a inaugurarla y, bueno, eso nos va a permitir a lo largo del año que viene también por ahí ir instalando algunas cámaras nuevas en distintos lugares complicados de la seguridad. Así que seguimos trabajando en el tema de seguridad muy fuerte porque, bueno, es la seguridad de nuestros vecinos. ¿Cómo estamos con la policía? Mirá, con la policía partamos de la base que dependen, es un organismo independiente y dependen de la provincia de Buenos Aires. ¿El organismo independiente? A ver, dependen de... no se manejan con el municipio. Bien. Sí dependen de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y del ministro de Seguridad. Por supuesto que hay una articulación, porque todo lo que pasa en el territorio, yo tengo mi responsabilidad sobre eso y lo articulo con la policía, con los comisarios. Así que nos hemos ocupado de pedirle al ministro que nos ha enviado las veces que lo hemos requerido. No solamente a lo largo de este año, lo primero que se hizo, lo más importante, por lo menos desde mi punto de vista, hablando del tema de seguridad, fue que logramos ampliar de 33 a 43 cuadrículas. Eso fue un trabajo que hicimos en función del mapa del delito que tenemos en el municipio, un trabajo concienzudo y específico, sin pedir por pedir, quiero decir. Y hemos aumentado, solicitamos al ministerio 10 cuadrículas más, con un plano en función al mapa del delito, a los hechos que había habido en esos lugares, en donde veíamos que las cuadrículas eran muy grandes o que el tiempo de respuesta de la policía al llamar a 9-11 era como muy dilatorio. Así que, bueno, el ministro vio el trabajo que habíamos hecho, lo aprobó, nos envió los 10 patrulleros para tener 43 cuadrículas, así que ese fue el primer logro importante en un trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Y después, bueno, el comando de patrullas tiene los vehículos andando las 24 horas, los 365 días del año, con un desgaste, por supuesto, absolutamente real y genuino, en función a que son vehículos que están, digamos, a butaca caliente, porque se baja un turno y sube el otro, y salen a recorrer. Así que, bueno, en ese caso el municipio obtuvo patrulleros, y esto dicho de la boca del ministro, que lo que hacía era priorizar a los municipios que cumplían con el convenio, no solamente brindarle combustible, sino brindar un buen mantenimiento a los vehículos, y cuando ya un vehículo pasaba a radiar, como le llaman ellos, que queda radiado, eso es cuando sale de circulación, porque ya no tiene sentido una reparación ahí, entonces es necesario recurrir a un vehículo nuevo. Bueno, nos han mandado los patrulleros que necesitábamos para poder mantener el CPC cubierto en todas sus cuadrículas, así que, cuadrículas o zonas. Así que, bueno, si bien la seguridad, por supuesto, y esto lo ha dicho también el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, cuando ni bien asumió, si la situación social continúa en detrimento, claramente eso va a apuntar a que en línea directa el delito se incremente. Y con esto no estamos estigmatizando la pobreza, sino que estamos diciendo que hay mucha gente que recurre a lo que puede cuando tiene que darle de comer a sus hijos. Hay gente que pierde el trabajo, hay gente que delinque por ser delincuente y hay gente que delinque por necesidad. Eso quiso decir el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires cuando asumió y, bueno, los números, lamentablemente, le terminan dando la razón. Discrepo con el ministro, yo creo que los delincuentes... El jefe de policía. El jefe de policía, bueno, discrepo. Yo creo que el delincuente es delincuente. Sí. Si no pedirá, lustrará zapatos, cortará pasos. Sí, por supuesto. Yo creo que el delincuente... Por supuesto, pero también hay que ver, y reitero, no es una manera de justificarlo, pero hay que ver la desesperación de la gente. Yo te digo que camino por todos los barrios y veo la gente mal. ¿Vos me hablás de necesidad? Yo te voy a hacer una pregunta directa. Tomas. ¿Qué hacemos cuando quieren tomar más de tierra? No, nosotros tenemos una política muy fuerte en cuanto a las tomas de tierra. Estamos, pero hace muchísimos años... ¿Y el delincuente dicen que tienen necesidad, que no tienen dónde vivir? No, no, no. No es justificativo. Bien. Como la necesidad no es un justificativo para el delito, las tomas son delitos, son usurpaciones de propiedad. Y por supuesto que no estamos de acuerdo con eso, de hecho, tomamos los recaudos necesarios para evitarlas. Sí. Somos los que ante un mínimo movimiento contactamos rápidamente al propietario por si no lo sabía para decirle, mirá, están cometiendo un ilícito sobre tu propiedad, interviene la policía, intervienen los fiscales, la justicia, como corresponde. Bueno, pero nosotros tenemos hace muchísimos años una postura del municipio que es contra las tomas, no queremos tomas. Aunque las tierras fueran fiscales, tampoco. Aunque fuesen fiscales, no nos parece una manera de poder lograr algo tan preciado para todas las familias, de eso estamos de acuerdo, todo el mundo quiere su terreno, todo el mundo quiere su techo y por eso estamos trabajando con políticas de inclusión, aunando criterios con provincia y con nación para terminar los planes habitacionales que habían quedado inconclusos con el cambio de gobierno, también sobre los loteos que hemos, somos uno de los pocos distritos de la provincia que en el gobierno anterior habíamos a través del gobierno nacional comprado macizos de tierra en donde estamos esperando que nos mande el dinero a la provincia. La parte de Villa Brown. Exactamente, exactamente. Bueno, a través del consejo de tierras que hoy va a tener justamente su última sesión en la UNAJ y voy a participar de ella, al igual que el diputado Julio Pereira, bueno, en la época de Julio Intendente y yo secretario de gobierno se inició el consejo de tierras por decreto primero y después por ordenanza aprobado por los concejales, un consejo de tierra muy amplio donde está integrado no solamente por miembros del Ejecutivo sino por miembros del Deliberativo también y no solamente oficialistas sino también de la oposición. Así que la verdad con un criterio muy amplio, bueno, la iglesia por supuesto participa, de hecho el presidente del consejo de tierras es Pablo Reynoso y a nosotros todo eso nos da una tranquilidad de un trabajo genuino, transparente y bien hecho. Ahora llega un momento por supuesto que necesitas recursos, la ley de hábitat que tiene la provincia tiene ingresos de los impuestos provinciales por goteo y esos ingresos deben ser derivados a cada uno de los municipios, no solo nosotros. En este caso uno de los pocos que tiene un consejo de tierras funcionando es Florencio Varela, pero todos los municipios de la provincia deberían estar siendo abastecidos, recibidos por los fondos de la ley de hábitat que está recibiendo por goteo la provincia justamente para hacer urbanización. O sea, nosotros hemos adquirido y hemos escriturado, pero el goteo en algún momento tiene que empezar, acá no llegó ni una gota, porque deberíamos haber hecho la apertura de calles, la colocación de postes para la energía eléctrica, el agua corriente, o sea, las cloacas, todo lo que implica a un barrio y no hemos podido hacer nada de eso y lo único que estamos haciendo es tratando de evitar las tomas en esos lugares, porque por supuesto son lugares muy tentadores, pero estamos constantemente atentos y expectantes para evitar tomas, porque te reitero, la postura que tenemos desde hace muchísimos años en el municipio de Florencio Varela es en contra de las tomas. Al ver las imágenes de las últimas tormentas, por ejemplo, en la parte de la cava, la cava fue una toma, o sea, y tomaron un pozo. Sí, así es. Entonces, es lógico que si no... Cacupé, específicamente el barrio que le pusieron en homenaje a la Virgen Cacupé, es un pozo, es una toma que cuando vinieron aquí a dialogar, porque nosotros dialogamos con todo el mundo, a pesar de que estén en una toma, siempre vienen, movilizan, o sea, la policía los saca, vienen y movilizan al municipio, nosotros les decimos que para ser coherentes y justos con las personas que están inscribiéndose en los planes habitacionales, bueno, lo único que vamos a hacer con ellos es si cumplen con los requisitos de permanencia en el distrito y como cumplen todos los vecinos que están anotando el plan de vivienda y esto para brindarle seguridad a ellos también, a los que esperan pacientemente y por ahí van pagando un alquiler y sufren, sabemos que sufren, esta mañana atendí a una señora que está pagando un alquiler y que está queriendo encarecidamente la vivienda, bueno, una situación familiar complicada, pero bueno, se anotan en el listado, en todo el mundo y los que intentan tomas cuando vienen acá también se anotan en un listado, no tienen un tratamiento especial. Entonces, la gente que está en la cava se anotan en el listado de vivienda. Es más, con la cava fue un tema judicializado, porque el municipio se presentó, igual que en San Nicolás, no solamente en Gacupé, sino en el barrio San Nicolás, que están asentados sobre un relleno, y les dijimos, a ustedes ahí no van a poder instalarse con una visión de futuro, de conformar a una familia y que su familia tenga un lugar, porque donde ustedes quieran tirar un caño para buscar agua abajo, se van a contaminar. Los judicializamos, hablamos con los jueces, queremos el desalojo ordenado, nosotros lo teníamos hecho un listado con todas las familias para trasladarlos a otro lugar y hacer las cosas seriamente, pensando que en el lugar donde están nunca van a tener una escritura de sus viviendas, y donde los íbamos a trasladar, sí, porque nosotros les garantizamos la escritura de la vivienda para darle una seguridad jurídica a sus futuras generaciones. Entonces, queremos trabajar seriamente más allá de la emergencia, más allá de los episodios de tomas y demás cuestiones, nosotros nos paramos en la cancha, ordenamos y a partir de ahí avanzamos, y lo hacemos de manera justa como corresponde, pensando en los que están pacientemente esperando y pensando también en los que piensan que por delinquir y de prepo van a querer venir a hacer las cosas como no corresponden. La respuesta es no, y no porque no valemos la necesidad, si hay una necesidad en el lugar donde están viviendo se las asistirá, pero van a tener que esperar como todos los que están en el listado. Esa es nuestra política.